10 personajes olvidados que podrían volver en Avengers Endgame Número 10. Eric Selvig. No lo hemos visto desde Avengers Era del Tron, pero este científico podría volver para ayudar de alguna forma en Endgame, pues él estuvo bajo el control de una gema y podría ser alguna clave o tener algún significado para ayudar a los vengadores. 9. Peggy Carter. Todos recordamos a Peggy Carter, el interés amoroso en tiempos modernos y hasta hoy en día del Capitán América, con quien de hecho tiene una promesa pendiente. Puede que el potencial viaje en el tiempo la regrese a la acción, además de que en el tráiler de Avengers Endgame se hace presente en una foto que el Cap siempre ha estado guardando desde Capitán América, el primer vengador. 8. Lewis, Kurt y Dave. Este trío de amigos que hemos visto en las películas de Ant-Man y que hacen ver muy inocente a Scott Lang, podrían aparecer en la próxima película de Avengers, porque a pesar de no ser los más listos, saben hacer uno que otro plan, por lo que sería inútil si alguien debe quedarse a vigilar. 7. Lady Sif. No lo hemos visto desde Thor Un Mundo Oscuro, pero sin embargo sabemos que es una guerrera y debe estar en alguna parte, así que es probable que tenga un momento en la película. 8. Jane Foster. A ella también la vimos en una de las películas que conforman la trilogía de Thor. Aunque Natalie Portman no estaría detrás del personaje, alguna otra actriz parecida podría reemplazarla. Además, de que se confirmó que sobrevivió al chasquido de Thanos y podría pedir ayuda a su ex Thor. 9. Helmut Zemo. Aunque se encuentra preso desde Capitán América, Civil War podría llegar a una forma de salir, ahora que debe haber menos seguridad por causa del chasquido de Thanos. Si puso de lado opuesto a Capitán América y a Iron Man, podría ser que hiciera algo más. 10. El coleccionista. Aunque supuestamente conocemos su fatal destino a manos de Thanos en Infinite War, no está del todo confirmado, por lo que el coleccionista podría regresar para tratar de salvar lo poco que le queda. 10. Howard Stark. Como ya habíamos dicho, los viajes en el tiempo serán una de las cosas más relevantes en Avengers Endgame. Por lo que dependiendo del viaje en el tiempo, Tony Stark podría visitar a su padre en la época de su plenitud. Algo así como el momento en que lo conocimos por primera vez en Capitán América, el primer vengador. 10. Sería interesante ver la convivencia que Tony y su padre tendrán en un reencuentro de esta forma. 10. Quicksilver. Otro de los personajes que con los viajes en el tiempo podría volver. Quicksilver, hermano de Wanda, la bruja Escarlata, que vimos en Vengadores, la era de Ultron, causó una gran impresión entre los fans de Marvel después de verlo morir como consecuencia de los trágicos acontecimientos sucedidos en Sokovi. 11. Pero hay una posibilidad de que él pueda volver, pues tuvo una gran importancia en el UCM, pues su velocidad puede ser muy útil para el combate. 11. Ultron. Ultron, como todos sabemos, fue creado por Tony Stark con la intención de proteger al planeta de amenazas más grandes. Sin embargo, resultó todo lo contrario. Ultron puede seguir con vida, porque vive como inteligencia artificial libre. 11. Solo basta trasladar su programación a otro dispositivo para evitar su destrucción al final de Age of Ultron y sobrevivir en las sombras hasta Avengers Endgame. De esa forma, podría atacar nuevamente, y sobre todo ahora que Visión ya no está. 11. Aunque el regreso de Ultron se podría dar también de otra forma, pues los Avengers, y sobre todo a Iron Man, necesitan la ayuda de Ultron como una inteligencia artificial que pueda manejar toda una flota de androides. Dime, ¿a ti qué te parece? Si te gustó este video, suscríbete. Nos vemos pronto para un nuevo video. No viste eso.